LOS LATIN LEMA LATIN LEMA Y otra vez, fuerte, LOS LATIN LEMA Y otra vez, fuerte, con la originalidad de siempre Ya tú sabes quiénes somos, LOS LATIN LEMA Y ya tú sabes quiénes somos, LOS LATIN LEMA Y ya llegó el fin de semana, ya llegó el fin de semana LOS MIGINES COMENTANDO, LOS MIGINES PREOCUPADOS Vamos a tomar un traguito, vamos a tomar un traguito Un hito, no más digo, un traguito, no más quiero De lunes a viernes trabajo, de lunes a viernes trabajo Y los fines de semana, y los fines de semana Siempre voy a las cantinas, siempre paso borrachito Y amanezco en otra cama, de lunes llego a mi casa No será, no será, no será de tomar un hito No será, no será, no será de tomar un traguito Y esto lo bailan, toda mi gente bonita Dentro y fuera de mi lindo Ecuador Sabrosito, sabrosito Así somos LOS MIGINES, así somos LOS MIGINES Cantando vamos pasando, bailando vamos tozando Tenga plato o no tenga plata, ande chero o ande pelado Traguito nunca me falta, las guambritas me andan rogando Los mijines que son solteros, los mijines que son solteros Toda fiesta van llegando, y se van de amanecida Pobrecito y a los casados, pobrecito y a los casados Medianoche van llevando, entre el grito va tomando Por eso yo no me caso, solterito, vivo muy feliz Porque el casado ya no sale, ni a la vuelta de la espina ¡Qué pena por él! Por eso yo no me caso, por eso yo no me caso Para vivir amargado, para vivir amargado Me consigo solterito, me consigo solterito Gozando la buena vida, disfrutando con mis amores Allí somos LOS MIGINES, allí somos LOS MIGINES Cantando vamos pasando, bailando vamos gozando Tenga plata o no tenga plata, ande chero o ande pelado Traguito nunca me falta, las guambritas me andan buscando Eso si es verdad, amores y dinero, nunca me faltan Si antes me han sobrado Y en esta parquecita, saludamos A todos los amigos de Radio Locutores DJ Gracias por su apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!